qué onda qué onda mi raza bienvenido bienvenidos aquí andamos ya este echando la caminadona aquí en la en la subasta vamos a ver qué es lo que hallamos aquí anda el compa lacho y el compa yordi saluden a la audiencia viejos aquí vamos a echar la la caminata viejones a ver qué es lo que encontramos que pues aquí hay hay de todo de repente está lleno está lleno está lleno está lleno viejo de troca miren ahí está esa de plataforma también del jale es una ram esta si es de diésel o no sí sí es dos mil diecinueve ciento cincuenta y dos mil millas pero qué es la tres quinientos o la dos cincuenta hoy es la del seis doce seis siete a ver echando a zumbar jordi el lado cincuenta la lariat está muerta ahorita le echando a zumbar acá está otra güey pero pero blanca no la quieres esta está en más o menos mira esta trae menos mía dos cien veintiséis dos mil diecinueve a ver a ver a ver también es de pura pinche piel qué bonitas trocas güey no mames mira chico y no lo 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 vas a hacer de lit wey también no lo 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 vas a hacer de lit wey también no lo pinches trocas pues qué pueden traer mal estas trocas güey nada estas pinches trocas están casi como nuevas güey no mames sabes que yo le tengo ganas jordi a la tundra la de diésel güey si güey no mames a la a la a la toyota esa pinche troca de diésel va a estar cingona está chingona esa troca si las de gasolina güey en toyota son aguantadoras te imaginas esas madres güey de diésel ahorita hay más verás si te encontramos allá está aquella ira güey aquella gris aquella gris güey está chingona si es doble rodada güey esa troca de viaje que estaba aquí la semana pasada güey y no la nadie la compró nadie la apostó por ella pero de viaje que que la pasaron arriba de 50 mil lanas esa troca güey no no está no está güey en el dealer esa troca debe valer unos 80 lanas si güey esa es mira aquí está esta güey pero tú quieres tú quieres a este es 21 mira güey no mames es la 450 perro por eso mira si esta es la que estaba y luego es la platinum güey esta troca no mames mira el interior que trae güey fag en color café esta mal tratada que esta que esta roñosa nomás que la gente así es güey mi churrasa a ver ay güey y güey mira es la super duri no mames güey que pinche trocón porque trae el espejo desmadrado no le digo que no se yo estaba porque estaba y aquel vidrio vandalizada no estaba vandalizada lo que tiene esta troca y esta vandalizada güey no mames miren viejos que tristeza miren ese vidrio esta quebrado ese vidrio esta craqueado a la verga pinche gente de mierda güey que bonita troca güey no esa troca nomas necesita un pinche titeo bueno le pones ese vidrio güey pues a lo mejor se va ahora barata güey mira los rines que trae las llantas güey ese pinche enllantadote que trae güey miren raza es la es la power shock turbo de diésel es la platinum la 450 esta troca venimos porque aquí el compa jordi quiere comprarla verdad mi compa jordi si se puede mira acá hay mas vente güey esa es de gasolina verdad jordi esa negra y aquella güey esta es de gasolina aquella gris mira el gemi ahí va ya aquí esta otra mira esta esta F2 50 no esta 150 güey no mames esa no es esa 250 esta muy viejita verdad hat shengao que es esto güey es el tel rain Miren esta madre, viejo Miren este interior, guáchale, güey Órale, es el carnabo Oye, mira el interior que trae, güey Miren nomás, viejos, el interior de esta madre No manches, güey Pantallas y todo, tráenla Mira Miren nomás que chulada, viejos Miren la pantalla como prende Wow Este está nuevo, tú, güey ¿2023? ¿Eh? ¿2023? Es 2023 esta madre, güey, no mames Mira Guáchate este interior, güey, de esta camioneta Miren las pantallas que trae aquí en los asientos, güey Está chingón ese, güey ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Miren, viejos Y sí, cierto Trae 19,000 millas Es del año 2023 16,000 millas 19,000 millas Trae esta madre Wow ¿Qué viene siendo esto, güey? Es nomás Ahí es un pinche diseño Aquí de, 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 aluminio Y qué bonito está este Este está súper, ¿eh? Este está súper, ¿eh? Te digo, yo, que está nuevecito Miren, esta también es igual Si es la Carnival 20,000 millas 20,000, 23 Está bien con 19,000 millas Mira Está más bonito el interior aquel De aquel color como durazno No, esto es como una locosa, ¿no? Ahí está Ahí cerró Como si nada Qué chulada Ahí está Esa tú, Jordi ¿Qué año es esa? Esa que es como 2012 2013 Por ahí Esta 250 Está buena Esa la zumbar, güey ¿Qué año es esta? Esta es 2000 2020 40,000 millas Z71 No, es que ahora Lo están arrollando Todo para acá No, 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 güey Pues este es Este es pinche camionetona, viejo No, no, mami Está bien chingona Sí, pues es Es camionetota, güey No, mami A ver Esta es la chocha La zumbar Esta está chingona, güey Y también, mira Qué bonitos rines Trae estas de Allen Enllantado también Tienes que aprensar el freno No, no, no No, es de ya No traen No traen pila también Ahorita las echan a zumbar Es que no traen pilas O muchas traen Muchos traen las alarmas Y algo les mueven Para que no No, es que para allá Están todas las suaboras Mira, para allá Mira esta, güey Te chingonas Te chingonas transmisiones Vea, güey Y nomás la quieres Foro, no importa Foro, GMC Y nomás dos, no La Dash No la quiere nadie En verdad, güey ¿Por qué? Para mí no son los foros No sé si mismo Sí O sea, lo que sea Está lleno aquí De muebles, viejo Miren, este Este tajo Este es a 2019 No, perdón Es una suburbán 2019 Trae 72 mil millas Estas madres Pues están casi Casi nuevos, viejo La verdad Aunque traigan 70 mil millas Aunque sea 219 Estas madres Están impecables Pues qué defecto Pueden traer Este es un BM A ver, préndelo 2019 51 mil millas Trae No, pues mira El interior Que trae, güey Miren nomás Qué chula Ahí está Ah, güey Está humeando, güey No mames Sí, sí A ver Hijo de su pinche Mira Está desmadrado, güey Sí Sí, trae desmadrado Los gasques De seguro Qué tristeza Tan bonito carro Vente, güey Vente, vamos a buscarle Pues esta es muy buena Subasta, viejo La verdad Miren, mucha gente Me ha pedido Esas venes Pero Pues esas Están bien caras Ustedes Hay unos Que yo me las piden 2019 Que tienen 15 mil dólares No 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 la hacemos, viejos Mira, güey Esta Es 2019, güey Trae 86 mil millas Es la super duty ¿Eh? Es caja larga Sí Es caja larga ¿Tú la quieres Caja corta? ¿También? Tengo piedra Sí No es la de piedra Tienes razón No, ahorita salen Ahorita que empiecen a este, güey Salen un chingo No sé de dónde la sacan 60 mil millas 62 mil millas Están en la austera, ¿no? Esta es la de piel, ¿no? Sí Esta es la de piel Sí, güey Qué bonitas pinches trocas Sí, güey Pues esta sí es de piel ¿Y esa madre qué es, güey? A ver, vamos Si va a prenderla o no Mira la barra de luz No se le ve No se le ve Pero pal, güey Qué bonito zumba, güey Zumba bien chingo No, pues estas trocas Están nuevas, güey Pues qué Qué te puedo decir La verdad Están nuevas Nuevas, nuevas Nuevas Miren, este carrito Trae ese golpe El 2014 Trae 78 mil millas Y está chocadito De ahí Quién sabe Qué pasó 2007 Este es el Subaru Impresa Qué celestia Este carrito Es el STI, güey Algo trae mal Yo creo Está chogarra Chogarra Sí Quéísimo ¿Qué tal, mi hermano? ¿Gusto o no? Nada más Ah, mira Aquella azuleja, güey Está bonita Está bonita Esa, pues, es de gasolina ¿Verdad? Sí Sí, y la neta Que no hay como el pinche Dice Para ustedes Que andan en la Para ustedes Que andan en el jale Ese de la construcción De los camiones Y todo, güey Aquí está este Yukon Denali Miren qué bonito Traerá desmadrado Traerá desmadrado Este pedo Qué A ver A ver No, ahí va a cerrar Ahí está cerrado Ahí está cerrado Ya Pensé que no jalaba O que estaba Desmadrado Pero No, ahí está cerrado Ahí está selladito Ya Bueno, pues, este no está mal, eh Este está bonito Esta madre Está bonito Este güey Es el Yukon Denali ¿Cuántas millas trae este, Jordi? Se trae 163 Y es 2016 Sí, está muy bonito No está mal ¿Qué tal está la azuleja? ¿Ya la viste? ¿Y la oterra? ¿También? Uy, qué la chingada Bueno, vente para acá Esta es la tunra La tunra, la tunra Pues, me están encargando A Jeep Cherokee Y me están encargando Silverado La raza de allá de El estado de Sonora Un saludito Miren este Charger Este, ah Este es el RT Lo más que este también Pues, no es el de piel Pero Es buen carro, viejos Un buen carrito Aquí tenemos a Este tajo Este tajito Pues, esta madre está nuevo 20, 22 Trae 17,000 millas Miren el interior Que trae Qué chulada Ahí está el aire Jalando Funcionando Está hasta congelando Aquí adentro Miren lo más Qué chulada, viejos El interior Que trae Esta camioneta Está nuevo Este tajo Hasta huele a nuevo El güey Pero También quería mostrarles Esta camioneta 20, 22 Es una Toyota Highliner Pareces Hijo de su madre Miren nomás Qué chulada Miren el interior También Que trae Esta camioneta Qué todo Madre Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vámonos, güey Porque ya van a empezar A abrir las líneas Para que no se nos vaya nada El Nissan Rogue 2021 31,000 millas Ya nomás Qué pinche colorcito Tiene ese pinche carro, güey Qué colorcito Tan feo, no, güey Azulito Vámonos A ver qué sale Miren la troquita esa Es la Rebel, no, güey Es la Rebel esta O no No, no es No, sí es La Rebel Simón Bueno, es buena troca Esa 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 no, güey Porque yo he visto Que mucha gente La pelea en troca Pero Sí Aquí está la Denali Esta Esta sí es cara, güey Esta pinche troca Esta pinche cara Esta troca pasa Pasa cara, güey En unos Arriba de 50 Esta troca Es de diésel Bueno, viejones Pues Aquí les dejamos El video Vamos a Vamos allá A la venta Ya están abriendo Las líneas Así es que Aquí les dejo el video Póngale like Suscríbase Por favor Muchas gracias Nos vemos Vamos allá Vamos allá ¡Gracias!